Hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net. Ahora serán más importantes las estaciones de lavado de manos y los kits de higiene personal que entregó Plan Internacional en las diferentes escuelas donde tienen cobertura. Así lo mencionó el licenciado Antonio Salguero, gerente de dicha organización no gubernamental. Sí, estamos muy contentos de que se retorne a la normalidad en cuanto al tema educativo. Hay riesgos que hay que ir identificando y de alguna forma mitigando. Y obviamente tenemos los establecimientos educativos con estaciones de lavado de manos, todos los establecimientos educativos donde Plan tiene presencia, tiene kit de higiene para los niños y las niñas, obviamente coordinado por los y las docentes, que la idea particular es que ellos puedan hacer la práctica de lavado de manos no solo para evitar el tema del contagio del COVID, sino también otro tipo de enfermedades asociadas a la higiene. Y que, bueno, Plan está contribuyendo de esta manera a los establecimientos de los municipios de San Carlos de la Tate, San Luis de los Efeques, San Pedro Pinula, donde se han construido estaciones de lavado de manos y también se han entregado kit de higiene. ¿Cuántos lavados de manos se están entregando por parte del Plan Internacional? Bueno, hemos hecho un proceso de construcción en tres momentos, que lo hemos hecho durante el tema de la pandemia. Hemos entregado alrededor de 62 estaciones de lavado de manos y hemos entregado alrededor de 90 establecimientos educativos, los kit de higiene, ¿verdad? Esto es donde hay establecimientos donde lamentablemente no tienen acceso a agua entubada, pues apalancamos todo el proceso con los kit de higiene para los niños y las niñas y también para los docentes. Es una gran inversión, licenciado. ¿De dónde salen los recursos? Bueno, este es un recurso que Plan ha gestionado a través de sus donantes en los diferentes países y sí, es una inversión grande. Cada estación de lavado de manos tiene un costo alrededor de 15 mil quechales, ¿verdad? Donde nos ha permitido de alguna manera llegar a más de 10 mil estudiantes, digamos, de los diferentes establecimientos, porque algunos establecimientos son dobles jornadas. Entonces, estamos también apoyando a las dos jornadas con esta estación de lavado de manos. Lo que queremos es invitar a los docentes y a los estudiantes que cuiden, ¿verdad? Que le den el mantenimiento necesario para que esto pueda ser sostenible y ayudar en los próximos años también con este recurso para la práctica de lavado de manos. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net ¡Gracias! 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 ¡Gracias!